Galleteros, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya va quedando menos para que finalice el año, y seguramente uno de tus propósitos para el 2023 sea el de comenzar una alimentación más saludable. Si te has planteado reducir las grasas en tus comidas y cocinar de forma sana, voy a traerte las que considero las 5 mejores freidoras de aires que puedes comprar en Amazon. Con este tipo de freidoras podrás cocinar sin usar apenas aceite y reducir así el consumo de grasas. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video si quieres saber cuál es la mejor de todas y la más vendida en Amazon. Si quieres adquirir alguna de ellas, recuerda que tienes el enlace en la descripción del video. ¡Hey galletero! Si te gusta el contenido de este canal, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Si vives solo en casa o vas a cocinar para dos personas, seguramente quieras buscar un modelo asequible que te permita cocinar cantidades pequeñas y de forma efectiva. Por eso en el puesto número 5 te traigo la Ceotec Keofry Compact, cuya capacidad es de 1,5 litros y 900 vatios de potencia. Su diseño compacto y su tamaño reducido es ideal para que no ocupe demasiado espacio en la cocina. Tan solo necesitarás una cucharada de aceite para cocinar con ella. Y podrás comer más sano y sabroso, ya que este aparato respeta al máximo las propiedades de tus platos favoritos. Su tecnología Perfect Cook de aire caliente consigue unos resultados fantásticos en todas las elaboraciones. Simplemente tendrás que introducir los alimentos en el interior del cestillo. Programar el tiempo y la temperatura y la freidora hará el resto. Puedes cocinar hasta 400 gramos de patatas de una sola vez, con lo que disfrutarás de patatas crujientes y sabrosas de una forma más saludable. Incluye un fantástico recetario que te permitirá hacer una gran variedad de elaboraciones en tu día a día, ya que te muestra paso a paso todas las opciones que puede ofrecerte. Además, en la página web de Ceotec podrás encontrar recetas adicionales. Puedes adquirirla por 47 euros a través de Amazon España. Pero si normalmente compras en Amazon.com, voy a mostrarte una alternativa, ya que esta freidora no está disponible en la tienda internacional. Se trata del modelo compact de la marca Shiftman. Tiene características muy parecidas a la anterior, ya que su capacidad es de dos cuartos. Podrás cocinar todo tipo de alimentos en ella y además su uso es muy intuitivo. El sencillo control de la esfera hace que sea fácil ajustar la temperatura. Tiene luces indicadoras de potencia y control de calefacción para mayor seguridad. Su precio es similar al del modelo anterior, por lo que puedes adquirirla por 47,99 dólares. Vamos con el puesto número 4 para un modelo con una capacidad mayor que la anterior y con algo más de potencia. Se trata de la freidora Igo Star Hayden, cuya capacidad es de 3,5 litros y 1500 vatios de potencia. Su diseño elegante de líneas limpias y actuales la hace perfecta para cualquier tipo de cocina. Es muy sencilla de usar, solo tienes que programar el tiempo mediante su temporizador y la temperatura deseada con la que quieres cocinar. Una vez transcurrido el tiempo, la freidora se apagará automáticamente. Gracias a su diseño, es totalmente segura, ya que contiene un asa de toque frío para una extracción y visualización segura durante el cocinado de los alimentos. Olvídate de las salpicaduras y las quemaduras causadas por el aceite. Además, incorpora una protección contra el sobrecalentamiento. Es muy fácil de limpiar, ya que su cesta de cocinado es antiadherente y extraíble. Solo necesita agua, detergente y un estropajo no abrasivo para limpiarse de forma eficaz. Su precio es de 59,99 euros a través de Amazon España. Pero como en el caso anterior, si compras en Amazon.com, te traigo una alternativa a este modelo. Se trata de la Testy Crisp de la marca Dash con 2.6 cuartos de capacidad y 1000 vatios de potencia. Tiene una interfaz digital para ajustar fácilmente el tiempo y la temperatura de cocinado. Además, incorpora tres botones que te permiten elegir guardar tus propios ajustes preestablecidos para cocinar fácilmente. Es perfecta para cocinar alimentos congelados, como nuggets de pollo, palitos de pescado, patatas y todo lo que se te ocurra. Su función de apagado automático evita la sobrecocción y la carcasa y el mango frío al tacto hacen que sea más segura de usar. Es tan simple que incluso tus hijos pueden usarla. Esta freidora de aire compacta encantará a las familias y su precio es de 69,99 dólares. Si lo que estás buscando es una freidora con mayor capacidad porque son muchos en casa, el siguiente modelo se adaptará más a tus necesidades. Se trata del modelo de 5 litros de Secotec y le hemos colocado en el puesto número 3 por su genial relación calidad-precio. Tiene una potencia de 1450 vatios y es ideal para toda la familia. Esta freidora cuenta con un diseño elegante y acabados en acero inoxidable para una mayor resistencia y durabilidad. Al igual que las anteriores, tan solo bastará con una cucharada de aceite para cocinar tus elaboraciones. Su sistema de cocinado respeta al máximo las propiedades de los alimentos con lo que conseguirás resultados excepcionales. Gracias a su gran capacidad, podrás preparar una gran variedad de alimentos sin necesidad de cocinar por tandas, pudiendo cocinar hasta 600 gramos de una sola vez. Esta freidora tiene un precio bastante asequible ya que puedes adquirirla por 79,90 euros a través de Amazon España. Si en tu caso compras por Amazon.com, voy a mostrarte una alternativa con características similares. Se trata del modelo compacto de la marca Ultrian con una capacidad de 4.2 cuartos y una potencia de 1500 vatios. Tiene un moderno diseño con 5 colores disponibles para que puedas adquirir el que más te guste. Cuenta con una pantalla LCD integrada y un libro de recetas adicional para ayudarte a preparar tus alimentos preferidos, como fritos, aperitivos y la parrilla o horneados. Su funcionamiento no tiene ningún tipo de complicación, ya que cuenta con unos botones muy intuitivos y una fácil configuración de cocción. Viene con un temporizador de apagado automático y selección de temperatura que podrás ajustar como desees. Su precio es de 69,99 euros. ¡Hey galletero! Antes de continuar, si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Llegamos al top 2 de las que considero a día de hoy que son las mejores freidoras de aire que se puedan adquirir en Amazon. En el puesto número 2 tenemos el modelo Max de la marca Ninja. Esta freidora tiene una potencia de 1750 vatios y una capacidad de 5,2 litros o de 5.5 cuartos. Gracias a este modelo, podrás comer tus fritos favoritos sin tener que sentirte luego culpable, ya que cocina con hasta 75% menos de grasa que los modelos tradicionales. Tu salud seguro te lo agradecerá. Su tecnología MassCribs genera temperaturas de hasta 450 grados aire supercalentado, con la que cocinará los alimentos hasta un 30% más rápidos que un horno convencional. Obtendrás así un cocinado uniforme más preciso con poco o ningún aceite para tus fritos favoritos. Este modelo posee 6 funciones distintas fácilmente accesibles desde la pantalla táctil por la que podrás seleccionar entre las funciones de MaxCribs, asar, hornear, recalentar, deshidratar y freidora de aire. Podrás cocinar congelados sin necesidad de descongelar previamente los alimentos. Podrás adquirir este genial modelo por el precio de 149 euros en Amazon España y 129,95 dólares en Amazon.com. Y terminamos con la número 1 de las freidoras de aire y el modelo más vendido en Amazon con casi 100.000 valoraciones y la mayoría de todas ellas positivas. Hablamos de la Kusori Pro 2, con una potencia de 1700 vatios y una capacidad de 5 litros y medio o de 5.8 cuartos. Esta freidora de aire asegura un 85% menos de grasa. Gracias a su tecnología Thermo-EQ consigue un cocinado uniforme para que los alimentos queden crujientes por fuera y tiernos por dentro. Además cocinará un 50% más rápido que un horno tradicional, consiguiendo mejores resultados, lo que también se traducirá en un ahorro de energía considerable. Incorpora 11 programas, los cuales podrás seleccionar con tan solo apretar un botón. Así podrás olvidarte de tener que estar pendiente del proceso de cocción de la comida, ya que una vez terminado, te avisará cuando esté listo. Gracias a su circulación de aire caliente de 360 grados, consigue que la freidora se caliente rápidamente y su diseño de cesta hueca es parte para que el aire por fuera circule de forma uniforme, lo que reduce el tiempo de espera del cocinado. Y no te preocupes si eres de familias muy numerosas, ya que gracias a su gran capacidad, puedes satisfacer las necesidades de una familia de 3 a 6 personas a la vez. Además, no te quedarás sin ideas para cocinar, ya que esta freidora viene con un recetario con 100 diferentes recetas en varios idiomas, entre ellos el español. Esta freidora de aire puedes adquirirla por el precio de 139 euros o 129 dólares. Sin duda te permitirá comer más sano y poder seguir disfrutando de la comida sin remordimientos. Ahora me gustaría que me dejases en los comentarios qué te ha parecido este top, cuál de todas de ellas te ha gustado más y si incluirías o quitarías algunas de las freidoras de aire que aparecen en esta lista. Galleteros, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Me despido y nos vemos en un próximo top.